muy buena gente qué tal estáis bienvenido de nuevo al rincón del friki y hoy vamos a hacer un vídeo que yo nunca he hecho voy a dar mi opinión sobre el juego ratchet and clan vale voy a dar mi opinión personal no es ni un no sé cómo se dice pero que es mi opinión personal vale del juego que me ha parecido a mí si lo recomiendo no lo recomiendo ya es luego es cosa vuestra vale este racha el plan a ver lo tengo aquí apuntadito vale tengo cuatro cosas de esos 45 cosillas que te he apuntado primordial cosa vamos a tener puesto aquí la dificultad la dificultad del juego hay mucha gente que está quejando de la dificultad del juego cojones no lo pongáis en fácil si lo ponéis fácil el juego es súper fácil solamente tenemos que el botón disparar esquivar saltar disparar saltar salta dispara marca ponernos en difícil o un poquito más del normal simplemente y tendrá más dificultad el juego pero eso es como prácticamente en casi todos los juegos este juego es un juego de plataforma de disparos y aventuras vale le han querido meter aquí una especie de mundo abierto que no es un mundo abierto es un mundo semi abierto nos lleva a ser un mundo abierto entero vale porque son los mapas no son tan grandes como digamos pero está muy chulo a mí me ha gustado a ver lo que menos me ha gustado de una de las cosas que nos vamos a dar una de sí una que no vale la cámara la cámara del juego muchas veces te deja vendido vale tú te empieza a disparar empieza a atacarte gente te pega un castañazo también te controla pared y la cámara se pierde el muñeco se pierde no sabemos ni dónde está y para mí eso es una de las cosas peores que tiene este juego lo que es la cámara la cámara es patética vamos a ir trazando cosillas pues si no nos liamos vale que pueden haber hecho algo más con esto con este juego ya que están jugando playstation una nueva generación y que tengamos ese control de cámara el que el juego se controla muy bien pero es la cámara que te pegan dos o tres golpes vale se te juntan tres o cuatro personas 34 muñequitos te pega un golpe y el muñeco otro manda y el muñeco desaparece desaparece se ve solamente la cámara sin para para un lado y para otro lo que me iba diciendo lo del mundo semi abierto es un mundo semi abierto vale no es un mundo abierto ni es un vamos de aquí para allá la misera misiones no son difíciles de hacer vale pero no llega a ser un mundo abierto como algunos intentan poner o como otros dicen que no es un mundo abierto es un pequeño mundo sería semi abierto como puedo decir como el de google y 102 vale que no llega a ser un mundo abierto tenemos que ir aquí para allá y está fijo que tenemos que ir aquí para allá pero podemos desviarnos para otro sitio y hasta otras cosas otras cosas que son a lo mejor en el mapa dos o tres misiones no son más o sea que en eso sé eso es lo que es el mundo si no abierto los gráficos para mí son de los mejorcitos que tienen playstation 5 hasta hoy en día vale para mí es de lo mejorcito que tiene playstation 5 hasta hoy en día tiene muy buenos gráficos la forma del pelo que tiene ratchet como se mueve los ojos como abre la boca perfecto gráficamente se ve perfectamente las partículas tienen muchísimas partículas sobre todo desde las primeras en las primeras pantallas la primera pantalla especial todas las partículas que se ve rompe la caja desaparece las astillas se ve las astillas sublime gráficamente es un portento básico lo que hay ahora mismo en para 35 de lo mejorcito que hay que sacamos ya vamos a empezar prácticamente lo que es la la de esta más cosita tengo a punto aquí es muy divertido el juego desde que empiezas quiere seguir jugando tengo el gato arriba mirando desde que empiezas quiere seguir jugando y quiere seguir jugando y quiere seguir jugando y que en segundo eso quiere decir que te estás divirtiendo con el juego perdón te estás divirtiendo con el juego y eso es lo principal en un juego que te diviertas aparte de gráfico que no es muy bonito la jugabilidad es lo principal en un juego solo principal que veo yo en un juego que a mí me divierta y que lo diga yo que soy que juego todavía juegos como el juego todavía juegos de playstation 2 de playstation 1 juego juegos de la mega drive de mi mirada de los juegos no sé si veis también que tengo aquí varias cositas más de que yo juego a clases a todas las clases de juegos otra cosita que tengo que apuntar la duración duración del juego la duración del juego es a mí me ha durado un 80 por ciento del juego que me he pasado me habré dejado unas 4 o 5 misiones secundarias y un 80 y tanto por ciento madura unas nueve horas y media 10 nueve horas y media 10 no más más de 10 euros a 10 horas no he echado también lo he jugado en normal vale si lo ponemos en difícil puede ser que dure unas 13 14 horillas a lo mejor suponiendo un edificio 15 echándolo para arriba haciéndoles todo el juego buscando todo lo que el más eran tornillos y varias cositas más que tenemos que buscar secundario todo lo que trae lo que todo lo que trae racha el clan vale el precio precio oficialmente está en 80 pavos este precio 80 pavos es caro yo lo veo caro a mí me ha costado 55 euros no llega 54 con 95 55 euros por 55 euros no me lo pensé lo compré en amazon lo reservé y lo quité de nuevo pero de repente siempre tengo en una página en telegram vale que es súper chocho o algo así o algo de eso compras total una cosa de esa que cada dos portes están mandando te oferta 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 y bajaron este juego a 55 pavos corriendo a 20 lo compré no me iba a comprar este juego de salida me lo he comprado de salida porque a 55 euros me parece muy buen precio incluso hasta 60 euros me parece un buen precio hasta 65 euros me parece un buen precio 80 pavos es muy caro yo creo que este juego bajará en un par de meses dos o tres meses se pondrá eso en 50 pavos y no baja más para que se mojará baja bastante los precios del juego esto que tengo aquí los puzles los puzles son muy facilito este juego los puzles que tienen son muy facilito son puzles a lo mejor de coger cuatro o cinco coges carrerillas y enciende cinco luces los puzles lo hace clan vale los puzles lo hace clan y son como mazmorras nos son como mazmorras y tenemos que guiarnos que sean salen las pequeñitos un montón de clan pequeñito un punto pequeñito y tenemos que hacer los puzles que nos van iniciando con una bolita que va estirando va estirando la bolita y eso a todos los mecanismos no son de fuerza otros son de velocidad otros son de que te para estáticamente y vamos pasando esos puzles son facilitos y no son muy difíciles de pasar los puzles pero bueno tiene su humilla también vale vamos a ver esto se llama una división aparte vale y no está muy bien simplificada lo que es la dimensión vale la dimensión pasar es como pasar como si tuviéramos un como explico yo un un gancheto brazo que no sales allí allí al fondo no sale un circulito se ve una grieta para ser la dieta no sabe el botón del círculo lo pulsamos y es como si atravesamos la grieta no está bien hecha para mi gusto no está bien hecha la grieta para mi gusto para otros sí pero para mí no está bien es de repente hasta días de práctica llegaba al otro lado no no veo yo no 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 lo veo incluso la grieta es como no es para pasar a otro mundo es como para moverte por el por el mapa vale estamos luchando y para subir por ejemplo a las tareas de allí arriba pues más fácil darle al círculo hay una grieta y la voy al círculo y tira hacia arriba yo no veo bien implementado eso deberían haberlo mejorado un poquito más a mí no me no me gustó que más tengo por aquí apuntado lo carismático que son los personajes los personajes son muy carismáticos todos sabemos lo que es rachet rachet tiene su gracia vale tiene su gracia clan a mí me cae como el culo me cae muy mal y encima el doblaje que le ha puesto a clan no me gusta nada el doblaje de pero bueno jugamos con más personajes que sólo voy a explicar también que es otro punto que lo vamos a mezclar estos dos puntos vamos a los personajes con el cambio de personajes por ese por ejemplo la misión una utilizamos a rachet vale y justo cuando llegamos a la misión pasamos todo lo que es el tutorial que en misión una prácticamente es un tutorial y cuando llegamos a la misión 2 cogemos a otra a otra personaje que no lo voy a decir quién es vale no porque lo veis ustedes pero es esta chiquita chica que está aquí vale que no me acuerdo cómo se llama cómo se llama rire se llama ribet vale se llama ribet y jugamos con ribet a la tercera misión jugamos con rachet a la cuarta jugamos con ribet y esos cambios de personaje pues mira quiera que no la cosa pues no te cansa está muy bien implementado eso está muy bien implementado los cambios de personaje para no estar jugando siempre con el mismo personaje las grietas de la mazmorra ya lo he dicho la música la música está mortal músico del 15 como se decía antiguamente aquí aquí en málaga músico la música es músico con el sonido es mortal el doblaje fantástico pedazo de doblaje que se han marcado pero son casi todos los juegos de sonido casi todos los juegos de sonido son mutir un doblaje que es mortal ahí se han sacado con el doblaje se lanza a cabo tras saca prácticamente con todo el juego eso que te van diciendo por ahí del juego no vale para nada mentira el juego merece mucho la pena y ya sabéis que yo no soy ni de xbox ni soy de playstation a mí me gusta los videojuegos y juego a todos demás teniendo las dos consolas juego a todos vale y otra cosita más que me queda aquí una cosita nada más que es el nido de los virus nido de los virus el nido de los virus que por ejemplo para entrar vamos con rachet o vale vamos con rachet vamos a andar una parte de la pantalla y de repente tenemos una puerta que está cerrada y esa puerta hay que piratearla se va a nido de virus pues es a piratear en vez de una especie de puzzle de pon esto aquí pone esto y quita esto que quita esto ya es otra forma más de jugar tenemos a otro personaje dentro como si fuera una arañita vale que es una especie de chip tenemos una venta de ocho patas que es un chip vale es un chip no es una araña es un chip y eso vamos andando por por otra pantalla más y vamos disparando a los virus vamos disparando los virus la araña esa se puede subir se ve se va enganchando a las paredes sube para aquí y sube para allá y vamos cargándonos a todo lo que nos va atacando vale hasta que llegamos a una especie de colmenas que tenemos 5678 depende la dificultad o la pantalla que estemos por ejemplo me parece a mí que el principio son tres después pasamos a seis y así sucesivamente vale es una forma de en vez de de los puzzles torrados de y gama afecta o de poner desde el punto al punto b con una línea sin traversal pues otra forma de jugar como si fuera un chute más vale y le da otra personalidad al juego a mí me ha encantado esa parte del juego y esto es todo lo que tenía que contaros del juego que paséis de las tonterías que dice la gente de que es un mal juego para nada es un mal juego gráficamente muy bueno es súper divertido que es lo principal lo principal es la dirección del juego no que como han dicho por ahí sony no tiene exclusivo equipo no tiene exclusivo todos tienen su juego y a todos nos gusta a ver yo tengo muchísimas más juegos de equipo pero porque el anterior generación la tira más con equipo los del que impasse es una puñetera pasada de hay tonterías yo tengo el que impasse pagado y yo me compro juegos lo estáis viendo yo sigo comprando mi juego que porque me compro más juegos ahora en playstation 5 porque no tiene que impasse pero yo soy coleccionista a mí me gusta tener mis juegos en físico y los juegos que yo vea que vayan gustando me tengo dos o tres juegos por aquí guardado ya vale que los enseñaré la siguiente porque me han llegado dos nada más y cuando tenga otros otros poquitos más os lo enseñaré y son de xbox y están en el game pass pero lo he visto a buen precio y los he comprado ahora mismo así que gente disfrutad de los videojuegos que es lo que es importante dejaros de llevaros por uno y por otros de que este es mejor de que este es peor porque eso son tonterías hasta que uno no prueba el juego no le gusta porque a mí me gustan los los hack and slack y por ejemplo a un compañero que se llama francis le decimos al franchu que dice porque me dice francis al franchu no le gustan los hack and slack y los dos jugamos las consolas a él no le gustan los hack and slack vale y sin embargo nos gustan los dos los juegos de rol ahora estamos con el dark aliens y estamos flipando al abuelo gamer le gusta mucho fortnite a mí el fortnite no me gusta nada bueno lo pongo a jugar y me divierto pero no en mi estilo de juego pero no es un mal juego coño vender vende un montón así que gente dejado de rollo que me estoy complicando yo aquí la vida de una manera que te caras vale que yo lo que venía a hablar de mi libro yo vengo a hablar de mi libro vale yo vengo a hablar de la chancla recomendado a 80 pavos no recomendado a 50 55 euros y incluso hasta 60 es buen buen precio así que gente si os gusta este vídeo ya sabéis compartirlo vale suscribiros canal de tu y abajo como siempre ya lo tenemos y decimos los comentarios que os parece el juego decimos los comentarios y hacemos más jueguitos más vídeos sobre esto de comentar cosillas de videojuegos vale así que no me enrollo más y nos vemos en el siguiente vídeo de rincón de fiquilín hasta otra